Perú Perú Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Ella me engañaba con el mejor de mis amigos ¿Quién iba a creerlo? ¿Cómo imaginarlo? Que a mis espaldas ella me engañaba con el mejor de mis amigos ¿Quién iba a creerlo? ¿Cómo imaginarlo? Que a mis espaldas ella me engañaba con el mejor de mis amigos Blanca Diapis es su Yopan y su Ander Producciones Perú Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Señor cantinero, cuatro cervezas para mi tristeza Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque mi pecho sangra en las heridas Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque mi pecho sangra en las heridas Y entre trago y trago voy tratando de olvidarte No lo consigo, mi amor Y no te equivoques Yo soy Jesucito Yopan ¡Ay! ¡Donde yo voy! ¡Perú! ¡Perú! Música Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Ella me engañaba con el mejor de mis amigos ¿Quién iba a creerlo? ¿Cómo imaginarlo? Que a mis espaldas ella me engañaba ¿Quién iba a creerlo? ¿Cómo imaginarlo? Que a mis espaldas ella me engañaba Y entre trago y trago intentaré Olvidar a la mujer que tanto amé Aunque sé que nunca lo lograré Porque ella vive dentro de mí Y entre trago y trago intentaré Olvidar a la mujer que tanto amé Aunque sé que nunca lo lograré Porque ella vive dentro de mí Y allá en Lima Para LTV Y Visiones Producciones ¡Siempre arriba! Y entre trago y trago intentaré Olvidar a la mujer que tanto amé Aunque sé que nunca lo lograré Porque ella vive dentro de mí Y entre trago y trago intentaré Olvidar a la mujer que tanto amé Olvidar a la mujer que tanto amé Aunque sé que nunca lo lograré Porque ella vive dentro de mí MSA Estudio Por todo el Perú Y entre trago intentaré Y entre trago intentaré Y entre trago intentaré Gracias por ver el video.